Bienvenidos a Euro 4x4 Parts, nuestra empresa importa y distribuye recambios para todos los 4x4 que circulan por Europa, y de esto hace ya 12 años. Nuestra empresa se caracteriza, ante todo, por un catálogo sin igual en Europa, que cuenta hoy con más de 30.000 referencias de recambios y accesorios. También nos caracterizamos por un stock masivo, ya que la mitad de todos estos recambios están almacenados aquí mismo, en Hondo. Somos un equipo de 24 personas en Francia y 5 en España. En Euro 4x4 Parts hemos desarrollado un amplio sentido del servicio, y más allá de la entrega rápida y concisa del recambio encargado, nos comprometemos a comunicar toda la información técnica necesaria para instalar dichos recambios. Tenemos acceso a una biblioteca técnica muy importante. Para nosotros lo más importante es que el cliente se sienta satisfecho. Satisfecho con el producto, satisfecho con el servicio, pero también que se sienta tranquilo con la instalación, y, si necesita información, ayudarle. ¿Necesitas un recambio para tu 4x4? Es muy sencillo. Vas a nuestra página web, escoges tu vehículo, la familia de productos que necesites, escoges el recambio, compruebas que el recambio sea realmente el que necesitas, gracias a un despliegue visual que tienes a tu disposición, lo pones en el carro de la compra y pagas el pedido. Este recambio llegará directamente a nuestro almacén, que lo empaquetará y lo enviará. En el 94% de los casos, el envío se realiza al mismo día o al día siguiente. Además de la página web, tienes a tu disposición una plataforma telefónica que podrá informarte acerca de un producto o sobre la disponibilidad de un recambio. También podrá orientarte en tu elección y aconsejarte en la parte mecánica. El sector internacional es también un vector de crecimiento fundamental en Euro 4x4 Parts. Más de 200 países visitan cada mes nuestra página web y vendemos regularmente en 150 países. Para ello, contamos con un equipo multilingüe y una filial en España. Más allá de los recambios y de nuestros consejos en mecánica, para Euro 4x4 Parts, nuestra vida en la comunidad del 4x4 es muy importante. Por ello, participamos regularmente en los eventos. Así, cada fin de semana, en temporada, en las ferias, en las concentraciones, en el Valois, Bestial, PGR, Pirates, los Truck Days, en el Serie 4. Patrocinamos competiciones como las 24 Horas de Francia, las 24 Horas de Marruecos, el Aeros Legend, el Africa Eco Race, el Mahmid Express. Patrocinamos equipos en todas y cada una de las principales disciplinas de la competición del 4x4. El Rally Raid, el Rally Todoterreno, la Resistencia, el Trial, el Challenge Extreme, el Rock Crawling... En Euro 4x4 Parts, el 4x4 es nuestro negocio, pero también es, y ante todo, nuestra pasión. Somos todos unos adictos al 4x4.